hola un gran saludo para todos ustedes nuevamente por acá jesús verde y creo que o lo batala director y fundador de la iniciativa igualos puntocom el día de hoy quiero hablar con todos ustedes con respecto a ocho si otro de los ochas que comúnmente las personas encasillan vamos a decirlo así en una sola situación y es el tema de la justicia ok creo que es la faceta más difundida de ocho si de la cual vamos a hablar más adelante en este vídeo pero hay otras facetas importantes de este ocha que es bueno compartir y es bueno difundir para entender verdad realmente la dimensión de este ocho en el caso ocho si uno de los orichas guerreros verdad denominado orichas guerreros él cumple una función muy importante que es la de salir a cazarnos oportunidades en la vida muchas veces nosotros nos afianzamos o nos aferramos a pedir evolución prosperidad porque queremos estar bien porque queremos mejorar porque queremos evolucionar pero resulta que olvidamos una de las partes fundamentales de ese proceso y son las oportunidades porque muchas veces por nuestra falta de visión por nuestra falta inclusive de fe en lo que estamos profesando no creemos que las oportunidades sean como tal obviamente yo sé que vivimos en un mundo complejo donde hay que desconfiar un poco porque no todo lo que brille es oro porque hay mucha gente malintencionada que se quiere aprovechar de nosotros pero si hay creanme pequeños colchoncitos de oportunidad por donde una persona que logra verla que la logra vislumbrar se logra meter por allí y obtener un crecimiento y una evolución bastante significativa eso tiene que ver con el hecho por ejemplo de que una cosa es que yo monte un negocio y otra cosa es donde lo monte con quien lo monte como lo monte todo esto tiene que ver con las oportunidades que se me pueden presentar a mí en una situación determinada para obtener realmente un beneficio importante de lo que yo estoy haciendo porque obviamente nadie hace nada para no obtener un beneficio y no estoy hablando de que seamos interesados ni nada por el estilo sino que todos tenemos que pues buscar obtener una compensación por nuestro esfuerzo por nuestro trabajo por lo que hacemos y es ocho si quien nos puede salir a cazar estas oportunidades para buscar esa posibilidad de evolución muchas veces pasa en la vida y hay un refrán popular que lo lo resume dice nadie es profeta en su tierra entonces muchas veces estas oportunidades pueden estar inclusive lejos o en otro sector de donde nosotros estamos y es moviéndonos hacia allá radicándonos hacia allá que lo lo vamos lo vamos a lograr lo vamos a conseguir porque tal vez en esa otra ubicación consigo unas oportunidades que aquí donde estoy no tengo ok entonces hay que saber utilizar a ocho si para eso él es el cazador es su función él sabe dónde está la presa y cuál es la presa ese beneficio esa oportunidad esa ventana de negocios esa esa salida que puedo hacer yo y que si nadie la ve pues yo la veo la aprovecho mi beneficio y obtengo algo de eso esa presa esa presa es la que tenemos que pedirle ocho si que nos salga a buscar para que para poderla para poder conseguirla para poder atraparla ok para tenerla en nuestra vida y muchas veces esa esa misma posición de cazador de oportunidades tiene que ver con otro hecho muy vital que tiene que ver con la colaboración y esto nace en el yoco el signo el signo el signo o la marca insignia vamos a decirlo así de ocho si que es el dos ok en la colaboración donde los seres humanos se unen para colaborar para salir adelante ok es donde conseguimos el triunfo donde conseguimos vencer inclusive la adversidad más grande puedo comentar en este punto hablando de de yoco que es signo de ocho si pero pero para que te entiendan lo que quiero decir con colaboración el famoso pataquí de los imaguas ok recordemos que los imaguitas hasta hoy candé son dos hermanitos que son exactamente iguales y ellos poseen unos tambor citos que les regaló yemayá que mientras ellos tocan esos tambores nadie puede dejar de bailar esa es la la magia de esos tambores pues cuenta el pataquí que la maldad estaba desatada en el mundo y todos los ochas la enfrentaron dice el pataquí textualmente todas las ochas enfrentaron a la maldad y no pudieron vencerla entonces los imaguitas tuvieron una idea se vestieron igualitos ok y uno de ellos se presentó ante la maldad y le dijo yo te vengo a retar yo voy a empezar a tocar este tambor y tú vas a empezar a bailar si tú te cansas de bailar te retiras y te vas y si yo me canso de tocar pues tú sigues haciendo tus fechorías la maldad aceptó el trato y uno de los imaguitas comenzó a tocar el tambor y la maldad empezó a bailar producto de la magia del tambor pues resulta que cuando ese imaguita ya estaba cansado de tocar en una de esas oportunidades que vio le hizo seño a su hermano y su hermano se cambió por ella y empezó a tocar él la maldad no se dio cuenta de que se habían cambiado y así empezaron a hacer para que mientras uno tocaba el otro descansaba comía dormía y cuando el otro se cansaba se intercambiaban sin que la maldad se diera cuenta al final tres días después la maldad ya no pudo más y se retiró entonces los imaguitas no siendo los ochas más poderosos en colaboración lograron vencer lo malo y eso es parte del astral que nosotros debemos buscar en ocho si para que nos case esas oportunidades con quien colaboró con quien me apoyo con quien me uno porque lo ve lo vivió también ocho si tenía la situación y eso nace en un dosa verdad ocho si tenía la situación de que era muy certero él veía una presa y su flecha era certera él cazaba con con una gran certeza pero como no poseía fuerza física no podía abrir el monte para llegar la jungla la selva para llegar a donde caía la presa aún le pasaba todo lo contrario o un abrí el monte con mucha facilidad porque era muy fuerte pero precisamente por su fuerza por su forma brusca por su forma tosca de ser espantaba a las presas entonces ellos se dieron cuenta que la fortaleza de uno era la debilidad del otro colaboración entonces ocho si cazaba verdad y un abrí el monte y juntos disfrutaban de la presa de eso es lo que les estoy hablando en este en este video de ese astral de cazar esas oportunidades con otra persona entonces muchas veces hay que decirle ocho si miro ocho si yo necesito conseguir esa persona con la que yo voy a poder disfrutar o tener o alcanzar esta oportunidad que se me está planteando porque hay cosas hay signos que te dicen anda solo pero por ejemplo yo con un signo que te dice anda acompañado hazlo con alguien busca quien te colabore para que puedas obtener el logro para que puedas agarrar esa oportunidad y hacerte de ella ok y aquí hablo de otra posición importante de ocho si que es el sigilo la discreción dice el oráculo la flecha tiene la virtud de no sonar la flecha de ocho si no se escucha la persona la gente se da cuenta de la flecha cuando la presa cae pum listo entonces así hay que hacer en ese astral muchas veces hay que pedirle ocho si que nos dé el sigilo para poder llegar a la presa porque si nosotros hacemos mucha bulla como un la vamos a espantar tenemos que ser sigilosos como cho si porque todo el mundo puede o varias personas pues no todo el mundo pero varias personas pueden estar atrás de ese objetivo varias personas pueden haber visto esa presa pero realmente quien la va a cazar el que tenga la habilidad para hacerlo y cuál es una de esas habilidades el sigilo entonces al pie de ocho si yo voy a encontrar o puedo encontrar el apoyo para yo aprender a ser sigiloso para yo poder aprender a ser discreto para yo poderme quedar callado miren yo me asombro de la cantidad de gente que presume cosas antes de lograrlas eso es muy peligroso yo he visto en facebook gente que escribe con la bendición de dios el jueves 23 a las 4 y 3 de la tarde entro a mi cuarto de santo que te pasa loco tú no tienes idea de la cantidad de gente que tú no quieres que tú tengas ese logro y eso son envidias eso son tiyatilladas eso son habladurías eso te atrasa entonces en la vida hay que ser sigiloso en la vida hay que ser discreto ah después que lo lograste ahí sí presúmeselo el mundo porque ya nadie te puede quitar lo bailado pero mientras la presa no se ha obtenido mientras no ha logrado obtener esa esa cazar esa oportunidad cállate la boca cállate la boca es más si no se la puedes presumir a nadie no se la presumas porque porque te la pueden arrebatar cuántas veces no viene un animal con la presa en la boca y llega otro más fuerte y se la arrebata eso pasa en la vida real ¿por qué? por la falta de sigilo por la falta de discreción o a veces por ser tan avaricioso agarraste una presa grande pica un pedazo, llévatela y después vas y buscas otro pedazo y así te vas llevando una gran presa por pedazo ah no, hay gente que se quiere llevar todo de una vez y al hacerlo pierde el sigilo pierde la discreción y alerta a los enemigos alerta a animales más grandes y se la arrebatan entonces esa esa actitud de inteligencia de ser discreto de ser sigiloso la conseguimos al pie de Ochosi es Ochosi quien nos va a dar eso entonces fíjense tenemos un cazador de oportunidades tenemos un ente que nos puede ayudar a colaborar con otras personas o a conseguir colaboradores para beneficiarnos mutuamente porque ciertamente tampoco la idea es explotar a nadie ni sacarle la chicha a nadie no la idea es hacer algo juntos y disfrutar del beneficio juntos esa es la colaboración y ahí recalco la moraleja del pataquí de los himaguitas todos los demás santos fracasaron ¿por qué? porque fueron solos Changó fue solo Batalá fue solo Ochun fue solo Yemayá fue solo todos fueron solos y al ir solo eran vulnerables pero los himaguitas fueron juntos y al ir juntos se convirtieron en invencibles de eso nos habla Ochosi otra cosa de la cual nos habla Ochosi ¿ok? y que tiene que ver con su representación en la religión que es el aro que portamos estas personas que ya tenemos Ochosi que es este aro entorchado ¿ok? ese aro entorchado son las dos cuerdas del arco porque el arco debe tener dos cuerdas por redundancia por precaución porque si yo estoy cazando y tenso el arco y se me rompe una cuerda igual voy a poder disparar porque me queda la otra ¿ok? y obviamente a lo que se me rompe una cuerda ya sé que tengo que replegarme y cambiar la que se me rompió para tener las dos pero si yo tengo una sola y se me rompe me quedo desarmado me quedo indefenso entonces también nos enseño Ochosi una posición donde hay que aprender a tener redundancia en las armas en las herramientas en lo que estoy haciendo y eso es algo o contingencia como lo quieran ver y eso es algo muy importante en la vida ok mi plan es A pero yo tengo que tener un plan B porque si me falla el plan A tengo que apelar al plan B y eso está representado aquí en este aro entorchado donde hay dos cuerdas en el arco y lo puedo ver también desde la posición que esas dos cuerdas me van a dar más fuerza que una sola colaboración volvemos a lo que estoy hablando inicialmente y todo eso lo encontramos en Eyoko el signo insignia o marca de Ochosi obviamente también Ochosi como dije al principio del video tiene que ver con el concepto de justicia es verdad muchas veces recurrimos a Ochosi para que nos libre de problemas de justicia pero ahí hay que hacer una acotación importante o mejor dicho dos la primera acotación importante es que no podemos pedir una justicia ciega porque la justicia ciega o no o no nos podemos dejar cegar por el por el deseo de justicia porque podemos ser víctima de ella misma que fue lo que le pasó a Ochosi recordemos que Ochosi es amante de los de las aves y él tenía en su casa una gran cantidad de aves su madre mientras él estaba de cacería atendía a estas aves les daba de comer y una de estas aves que era la favorita de Ochosi tenía la facultad de hablar y cada vez que la señora iba a atender a las aves el ave le decía que se sentía triste que estaba miserable que se quería ir que lo tenían preso que no debería estar allí y tanto le dio el ave que la señora se condolió y abrió la jaula para que el ave se fuera bueno ella terminó de hacer lo que hacía a casa de Ochosi todos los días y se fue a su casa cuando Ochosi llegó encontró la jaula vacía y entró en ira y molesto le pidió a Olofín que el corazón de la persona que le arrebató su ave fuese atravesado por una flecha que le iba a lanzar al aire y él lanzó la flecha al aire sin saber sin preguntar sin enterarse y cuando llegó a casa de su madre tiempo después la encontró muerta con el corazón atravesado con su flecha entonces su sed de justicia lo llevó a causarse un gran dolor muchas veces a las personas les pasa esto yo entiendo que cuando a uno le hacen algo malo por ponerlo en una palabra sencilla uno siente un gran rencor uno siente una gran rabia o a veces decepción o a veces dolor pero siempre hay que investigar hay que averiguar hay que preguntar antes de actuar porque si Ochosi hubiese usado la lógica y no se hubiese dejado ir por la rabia por el dolor de haber perdido su ave favorita y hubiese dicho bueno el ave no se puede escapar sola la única que viene aquí es mi mamá déjame preguntarle si ella sabe algo del ave ¿me entiende? y si él hubiese hablado con su madre pues nada de eso hubiese pasado esa tragedia no hubiese llegado a su vida entonces a veces la sed de justicia nos puede trajer tragedia porque no conocemos realmente como son las cosas paz y eso es algo importante que tenemos que entender obviamente ¿verdad? siempre nosotros buscamos esa retribución o esa rezar que nos algún resarcimiento para ese daño es verdad pero saben que es lo más bonito de cómo está hecho este mundo que a veces no hace falta a veces no hace falta porque dice el mismo oráculo que lo que se le hace a los demás para uno mismo se lo hace entonces esas personas que nos hacen agravios esas personas que nos hacen daño esas personas que inclusive nos hacen brujerías y todas estas cosas eventualmente por haber hecho eso van a ser víctimas ellas también de lo mismo entonces ¿qué pasa? si usted se deja llevar por la rabia como Chosi y dice sí devuélveselo dale para atrás va de retro Satanás entonces usted se está convirtiendo tan malo como esa persona y quede expuesto también a que le pase brujería como esa persona yo no digo que no se limpie claro que sí límpiense de todo lo malo que le hagan aléjese de esa persona que le hace mal pero sencillamente el hecho de que usted se limpie y espere a que la vida haga siga su curso esa persona tarde o temprano le va a llegar su merecido el mismo oráculo lo dice siéntate a las orillas del río y verás pasar flotando los cadáveres de tus enemigos siéntate a esperar no dice sale échale brujería ni formarle un tabaco volteado ni mandarle tres maldiciones no el oráculo dice siéntate a las orillas del río a esperar a esperar y verás pasar los cadáveres de tus enemigos flotando entonces lo que hay es que limpiarse consultarse ah me salió tal cosa me limpio pero eso es que no que devuélveselo porque ojo por ojo y el mundo quedaría ciego y ustedes no tienen una idea la cantidad de gente que me ha llegado a mi consulta y cuando habla el igual le dice eso que usted le está pasando es por su culpa porque tal vez ahorita no hizo nada pero hace dos años hace tres años hace cinco años si hizo y esa cuenta queda allí dice el oráculo de aquí nadie se va sin pagar la cuenta esa cuenta es saldada en algún momento y si no vuelve a venir para acá y aquí la paga pero de que la paga la paga y saben que es lo peor de todo esto que dice Odí que tú te podrás arrepentir de tus actos pero igual tienes que pagar las consecuencias entonces hay que ser inteligente cuando demandemos justicia porque no podemos demandar una justicia ciega tú puedes darle conocimiento a tus deidades desde que algo te pasó mira aquí estoy yo fulanito de tal dándote conocimiento que concha mira fulanito me hizo tal cosa haz lo que tú consideres justo y ya está tú no lo estás devolviendo a la brujería ni lo estás mandando a matar ni le estás diciendo que se le parta una pata tú no le estás diciendo nada tú le estás dando conocimiento a tu elegua de lo que esa persona te hizo pero tienes tienes que hacerlo con un corazón calmo tienes que hacerlo con un corazón tranquilo y eso es más o menos el cuento ese que hay por ahí de que si te hago una cachetada pon otra mejilla por ahí va el tiro tienes que ser lo suficiente tienes que tener el talante tienes que tener la integridad para darle conocimiento a tus deidades sin dejarte llevar por la sed de justicia porque recuerda siempre lo que le pasó por su sed de justicia desmedida perdió su madre miren yo he tenido contacto con personas que me dicen mire de verdad es que yo soy una persona muy buena yo no sé por qué a mí me va tan mal si yo todo el que puedo ayudo yo soy una persona que no me meto con nadie pero imagínese usted es que el papá de mis hijos a mí me hizo mucho daño yo ese señor estoy esperando verlo arder en la quinta paila del infierno con el corazón atravesado por una lanza flameante caramba señora ya va un momentico eso llama a usted ser muy buena tener eso metido en el corazón de que usted quiere que alguien arda en una paila de candela con una lanza atravesada en el pecho yo no estoy diciendo que no se lo merezca pero a usted no es quien le compete porque usted no es tribunal ni juez ni verdugo no debe ser ni juez ni tribunal ni verdugo de nadie hay a cada quien con sus consecuencias y muchas veces lo que hay detrás de ese cuento es sencillamente que el amor se acabó eso no es un pecado hay personas que lastimosamente se les acaba el amor como hacemos esas son cosas que pasan el amor es muy efímero así como llega mañana se puede ir por diferentes motivos que no son temas del video pero si puede pasar entonces lo que ella ve como algo terrible o un gran daño o un gran mal fue sencillamente que a esta persona se le acabó el amor porque no estoy justificando las infidelidades ojo con eso porque una cosa que a ti se te acaba el amor y tú seas lo suficientemente hombrecito o mujercita o ser humanosito como lo quieras llamar para pararte frente a esa persona y decirle mira se me acabó el amor ya yo no siento por ti lo que sentía esto está aquí gracias por todo pero lamentablemente mira ya en mi corazón no hay lo mismo que había por ti y ya y después bueno rehacer su vida uno pues su cosa porque esto es normal esa es la forma ética de hacerlo lo malo es que la gente se le acaba el amor no tiene los pantalones para decirlo pero entonces tiene los pantalones para ser infieles esa es la parte mala saben hay formas y maneras de hacer las cosas entonces hay que saber entender ese concepto de justicia que es lo justo lo justo es que si a ti se te acabó el amor se lo digas a alguien mira se me acabó el amor la pasé muy chévere fueron unos momentos muy bonitos pero lastimosamente ya a mi se me acabó el amor por ti yo voy a recoger mis cuatro trapos y me voy para otro lado ya está que te pueden reprochar de eso nada sencillamente es algo que pasó ah pero si tú porque no sientes lo mismo por esa persona te empiezas a embochinchar con otra ya ahí tú estás cometiendo la falta ya ahí no hablemos de justicia ya ahí no hablemos de justicia porque tú le estás faltando a esa persona porque sin haber le aclarado el hecho de que se te acabó el amor y que no quieres más nada con esa persona sin haberte separado de ella entonces estás embochinchado con otro ahí es donde viene la situación complicada entonces hay que entender eso por allí ok el otro concepto de justicia les dije hace rato que eran dos posiciones el otro concepto de justicia que es la justicia terrenal cuando una persona se metió en un problema hizo algo indebido o lo acusan de algo recordemos que Oshosi siempre nos va a servir siempre y cuando la persona no esté privada de libertad si la persona está en una situación de demanda de papeleos de tribunales pero está libre podemos hacer obras con Oshosi obviamente preguntándole al oráculo de Ifá al oráculo de 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 leguá ¿verdad? ¿qué obras vamos a hacer para que esa persona salga de ese problema de justicia mientras está libre pero una persona que ya fue privada de libertad está capturada arrestada como lo quieran llamar ya está sin libertad no le hagan obras al pie de Oshosi porque ya ahí la justicia decidió ¿si me entienden? entonces en esas situaciones las obras se hacen con Obatalá porque es Obatalá el que saca a los presos de la cárcel tanto es así que en la sincretización de Obatalá ¿verdad? que es la virgen de las mercedes si ustedes ven la imagen de la virgen de las mercedes ella tiene unas esposas rotas en cada mano ya está así con los brazos abiertos y tiene unas esposas en cada mano ¿por qué? porque ella la rompió ella se liberó entonces cuando la persona ya está privada de libertad se debe trabajar es al pie de Obatalá mucha gente anda por ahí sacándole plata a la gente no, Florianito está preso si hay que hacer obra con Oshosi error error eso es con Obatalá con Oshosi si es mientras la persona está en la calle que lo demandaron que está esperando el juicio que están en sumario X en cualquier situación donde la persona todavía no haya sido privada de libertad entonces ahí sí podemos hablar con Oshosi ahí sí hacemos obras con Oshosi ¿ok? pero si ya la persona está presa no es con Oshosi no se dejen engañar no se dejen estafar no que eso hay que hacerle una obra con Oshosi o Obatalá el que saca a los presos ¿ok? cuidado con eso entonces bueno señores espero que este video les haya servido para tener una nueva óptica de Oshosi para comprender más su dimensión para desencasillarlo de que sencillamente es el santo de la justicia tiene otras facetas también bien importantes y que lo aprendan a utilizar más en plenitud ¿por qué? porque es un santo que muchas personas tienen porque forma parte de los guerreros mucha gente tiene su hecho o un Oshosi ¿me entienden? entonces esa es una deidad que los puede ayudar desde diferentes ángulos y al pie del cual podemos conseguir varias cosas importantes que les he mencionado en este video como siempre gracias por estos minutos de su tiempo si les ha gustado el video compartanlo obviamente pueden darle me gusta les dejo el área de los comentarios yo siempre estoy tratando de contestar todos los comentarios que me dejan por acá y bueno como siempre le pido a mi padre que nos dé luz sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo y espero que nos veamos bien pronto en una nueva oportunidad muchísimas gracias por su tiempo que nos vemos en el próximo video Gracias.